Muy buenas gente y bienvenidos una vez más a Palabra de Minel. Pues nada, aquí estamos para seguir racionando a esta gran artista como es Natalia La Forcade, acompañada de Los Ángeles Azules en una canción que se llama Nunca es suficiente. Ya tengo una canción de Los Ángeles Azules, bueno, es de Nicky Nicole, acompañada de Los Ángeles Azules, que os la dejo por aquí arriba, ¿vale? ¿Quiénes son Los Ángeles Azules? Pues es un grupo musical de cumbia mexicana que después al final del vídeo os explicaré así por encima lo que es la cumbia mexicana, que se fundó inicialmente... Uf, la tos, no fuméis chicos, no fuméis que es malo para la salud. Se fundó inicialmente por 4 de 8 hermanos conocidos como la familia Mejía Avante en 1976 y que está activa oficialmente desde 1980. Ha sido un poquito de historia, hasta la fecha como agrupación ha lanzado 22 álbumes de estudio, 4 discos en vivo y 7 álbumes recopilatorios. Es bastante tema, ¿eh? Es bastante tema. Y han vendido entre 30 y 40 millones de copias alrededor de todo el mundo. La canción es de Natalia La Forcade, que es el segundo sencillo de su quinto álbum de estudio, hasta la raíz, que fue compuesta en colaboración con Anthony López, que no Anthony, es Anthony porque es T o no es TH, entonces es Anthony. Pues esto ya me lo dijeron en otro vídeo y yo, bueno, vale, sí, lo que vosotros digáis. Anthony López y Daniela Azpiasu, cantante de la banda electropop mexicana, María, Daniela y su sonido láser. Pues eso, vamos a escuchar a Natalia La Forcade con Los Ángeles Azules, seguro por cojones esto va a ser una cumbia, ya os lo digo, así que aquí está mi lista de cumbia y nueva cumbia, para que si os gusta la cumbia, pues ahí tenéis cumbia para parar un tren. Suscríbete, dale like, toca la campanita, por aquí os dejo mis redes sociales y vamos a darle caña a esto, a ver qué pasa con esto. Dentro vídeo. Ya os digo, para los que no hayáis escuchado a Natalia La Forcade, darle una oportunidad, porque es... está muy bien, es rollo Mon Laferte, para que nos pillemos, como cantante de potencia, de recursos, de capacidad, es muy buena. De hecho, yo lo digo, que están a la altura, no es que sea más ni menos, están ahí, ahí. Yo cuando me dicen la reina de la música latina, hasta la meto también, dentro de ese elenco de 10. Un día tendré que hacer un top de eso. No hay ningún tipo de duda, ¿no?, que es cumbia. Como sabéis que da, ya solo con esto, ya aquí, todo aquel que entienda de música, y todo aquel que tenga un oído un poquito más fino, cuando escucha estas dos, esta primera estrofa, ya se da cuenta de que esta mujer canta divinamente. Porque siempre quiero más de ti, yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre, hasta el fin, mi corazón estalla por tu amor, y tú que crees que eso es muy normal, acostumbrado, estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así. Ya supongo que os estaréis dando cuenta, más o menos, para los que no seáis entendidos, en el tema este de la cumbia mexicana, la cumbia es colombiana, y tiene unos sonidos y unos instrumentos muy característicos. Eso vaya por delante, pero en Latinoamérica, en general, todos los países escuchan cumbia, tienen su especialidad en cumbia. La cumbia mexicana no deja de ser una fusión entre la cumbia colombiana y los géneros mexicanos y los instrumentos mexicanos. Por ejemplo, el acordeón. El acordeón no se toca de la misma manera en México que en Colombia. De hecho, no sé si en Colombia se toca el acordeón, porque la cumbia colombiana raras veces lleva acordeón. O sea, es que sí que llevan, pero normalmente no llevan. ¡Te va a gustar! Y después está el rollo del cencerro. El cencerro que normalmente se mete en la cumbia colombiana se mete con una batería sin platillo y sin caja, que solo está el bombo prácticamente. Aquí el cencerro lo se instituyen por unos bongos. Fijaros bien que aquí no se ve el cencerro por ningún lado. Y tú te vas jugando enamorado Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Qué voz más bonita tiene Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más A ver de dónde lo meten, ¿no? No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón Y obviamente la cumbia colombiana Piano eléctrico No lleva Eso lo lleva la nueva cumbia Pero la cumbia cumbia No lleva piano eléctrico Ni lleva piano La cumbia original No lleva ni piano eléctrico Ni acordeón Al acordeón Lo pusieron después Como evitar que se fracture en mí Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Que voz más bonita Te va a gustar Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan Alcanzar No verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Es espectacular Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tiene el final Vagas es espectacular esta mujer Tiene una voz Tan sumamente limpia Es una voz Suave Tierna Con unos toques sensuales también Pero sobre todo dulce La palabra es dulce Aquí está cantando con una dulzura Está hablando de algo malo Pero como siempre Da igual donde se haga la cumbia La cumbia te lo presenta De una manera alegre Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar De Iztapalapa Para el mundo Con amor Los Ángeles Y con ustedes Y Natalia Yo quería ser Lo más feliz Y te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón Estalla de dolor Esto también es una cosa Sumamente raro Dentro del género de la cumbia Lo que acaba de hacer Ahora Natalia La Forcade Esta es una cumbia rara También hay que decirlo Ella ha cogido Y ha dejado de entonar Porque ahí lo que estaba Era hablando Esto Digamos que no es lo normal Pueden haber cumbia ¿No? Como esta Esto es una cumbia Y de repente habla Es que no hay que tomarse las cosas A lo literal Pueden haber cumbia Pero que no es lo normal ¿Vale? A eso me refiero Que hable En vez de entonar Entra dentro de la nueva cumbia ya Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Los ángeles azules Te va a gustar Si habéis fijado La caja de boca Que tiene Veazo boca Que tiene Pues eso En todos los cantantes Cuando tienen la boca tan grande La usan muy bien Para proyectar la voz La cumbia mexicana ¿Qué pasa con la cumbia mexicana? Pues es una adaptación Y fusión De la cumbia colombiana Con géneros musicales cubanos Como el son motuno Y las orquestas de mambo Así como el folclore mexicano Habéis visto Es una fusión De un país Con otro país Que otro país Tercero Ha cogido Para mí Y lo ha fusionado ¿Vale? Ese es el paso Por eso aquí vemos Cosas raras ¿Qué cosas raras vemos aquí? La cumbia colombiana Uno de los detalles Que tiene Es que en algún momento De la canción Hay una batalla Entre instrumentos Entre vientos Y percusiones Siempre hay Siempre hay Un momento en el que Predominan los vientos Y es como que le dice algo A las percusiones Y las percusiones contestan Que es un momento En el que no hay letra Es que no hay Que no hay vocal ¿Qué más cosas vemos? Pues el tema del cencerro El cencerro El cencerro no está metido Con el Con el cencerro No hay cencerro Como tal El cencerro es Otro instrumento Hay rascador Que no hay En la cumbia colombiana Ni en ninguna otra Pues eso es Mexicano Puro y duro Y después Hay un ¿Cómo se llama esta guitarra? Nunca me acuerdo Un contra No, un requinto Había un requinto Metido por ahí en medio No sé si lo habéis visto Pues eso No es de la cumbia original Eso se lo han metido En México Así es como la música evoluciona La música evoluciona Teniendo un género De un sitio Digamos De un país Que este país Pues a los países de al lado Se lo pega Y después va Se va pegando Y así tenemos Más de un género Después Natalia Laforcade Espectacular Espectacular Natalia Laforcade Es espectacular Vamos a seguir colgando cosas En este canal De Natalia Laforcade Porque quiero que se conozca A Natalia Laforcade Además A Natalia Laforcade Sí que se le conoce bastante Por lo menos aquí en España Y después Los Ángeles Azules Es un grupo De cumbia Muy bueno Muy bueno Está Todos los instrumentos de cumbia Están metidos ahí Y lo hacen muy bien Lo habéis visto Son unos sonidos muy limpios Tirando a clásico Pero tienen Aunque hacen una cumbia Muy clásica Después tienen cosas Que hace como que Hostia Pues esto ya entra dentro De la nueva cumbia Así es la cosa Palabra de Miner Y ya está Vamos a ver Vamos a ver